¡Suscríbete! A continuación que si no streamal vendría siendo pues una ruleta de tokens que Garena acaba de traer y les voy a estar enseñando como estaría funcionando este evento y como pueden hacer para podérselos sacar por pocos diamantes a continuación en este video para que ustedes se vayan entrando ¿vale gente? Pero antes les agradecer así por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, suscribanse y activen la campanita para que ustedes les avisen cada que son de un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando como estaría funcionando lo que andré siendo pues este nuevo evento que acaba de llegar Este nuevo evento que la verdad pues está bastante chido, tiene lo que andré siendo pues una especie de pescado o algo así, ya les doy a continuación este evento como tal Pero bueno gente antes les agradecería así por favor pueden venirse a suscribirse a lo que andré siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vayan a seguir, me vayan a apoyar tanto en este canal secundario como en lo que andré siendo pues mi canal de Twitch Les voy a dejar el link de ambos en la descripción para que me vayan a ver Y ahora si vamos a seguir con lo que andré siendo pues esta cuestión vale, de lo que andré siendo pues este evento que acaba de llegar Entonces vamos a dirigirnos a región sur y ya les enseño como poderse lo sacar por pocos diamantes Y bueno gente ya estoy iniciando decisión acá en lo que andré siendo pues mi cuenta de región sur, aquí pueden estar observando Y bueno gente vamos a ver como estaría funcionando lo que andré siendo pues este evento a continuación Tenemos que dirigirnos a la sección de look royal y en la parte de por acá en teoría ya debería haber llegado lo que andré siendo pues esta ruleta de tokens Aquí la pueden estar observando con lo que andré siendo pues esta skin de Desert Eagle, Delicia Oceánica que tiene pues esta temática de pescado Ahí la pueden observar, que la verdad está bastante chistosa, está bastante fea Sin embargo como pueden estar observando tiene muy buenos atributos, tiene 2 de velocidad de disparo Una locura sinceramente, 2 de velocidad de disparo, una Desert Eagle es una locura, eso ha de matar supremamente rápido También tiene 1 de cargador y le quitan velocidades de movimiento, es una locura estos atributos de esta arma Y como pueden observar pues la skin si está bastante fea, vale gente Como se puede sacar lo que andré siendo pues esta torre de tokens por pocos diamantes Como pueden estar observando solo hay un tipo de tokens por lo tanto es mucho más sencilla de lo normal Entonces vamos a ver así con lo que andré siendo pues la explicación de como podérsela sacar por pocos diamantes Lo primero gente vendría siendo pues 2 recomendaciones que son muy importantes para lo que andré siendo este evento Y la gran mayoría de eventos como ustedes saben en el juego La primera recomendación vendría siendo pues que no hayan recargado durante las últimas 24 horas Y si no han recargado durante la última semana, muchísimo mejor, vale gente Entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo sería lo ideal Como ustedes saben pues Garena siempre depende y siempre determina lo que andré siendo pues La cantidad de diamantes que te puede tocar un evento dependiendo de la cantidad de diamantes que ustedes hayan recargado Si ustedes no han recargado tanto últimamente pues le va a salir mucho más barato Y la segunda recomendación sería que hagan el primer giro de uno con la menor cantidad de diamantes posibles Como pueden observar cuesta 15 diamantes Entonces yo les recomiendo que hacerlo con máximo 25, vale Para que al momento de dar el primer giro y Garena registre la cantidad de diamantes que ustedes tenían Pues tengan evidente de que tienen pocos diamantes y así sea mucho más sencillo de sacarlo, vale gente Entonces ahora si vamos a seguir con lo que andré siendo pues este truco Para poder sacar esta skin de Serigol mucho más fácil Y bueno gente el truco consistiría en una serie de patrones que ya les voy a mostrar a continuación Que sería primero que nada el giro de uno hacerlo con la menor cantidad de diamantes posibles O sea el primer giro que se haga hacerlo de uno y con la menor cantidad de diamantes posibles Como les dije máximo 25 Una vez hayan hecho el primer giro de uno lo que tienen que hacer es ir a recargar la cantidad de diamantes Que ustedes deseen gastar en este evento Si ustedes quieren gastar mil diamantes entonces recarga mil diamantes y así sucesivamente Vale gente y una vez hayan recargado los diamantes procedemos a dar giros de 10 a tope Vale gente porque giros de 10 porque como en esta ruleta de tokens no hay dos patrones como normalmente suele haber en otras ruletas Entonces es mucho más sencilla esta ruleta y es mucho más fácil y simplemente dando los giros de 10 a tope es mucho más sencillo Vale gente entonces esta ruleta se condiciona dando el giro de uno con la menor cantidad de diamantes posibles Y la cantidad de diamantes que ustedes han recargado últimamente Aparte como solo tiene un token entonces no es necesario que tengan que hacer esta especie de patrón Que se hace en la ruleta de tokens que tienen dos toques que sería intercambiar el giro de 10 con el de uno Y así sucesivamente sino que aquí simplemente es giros de 10 a tope Entonces la cuestión sería giro de uno con la menor cantidad de diamantes posibles Recarga de diamantes y ahora si dan lo que tendría siendo pues giros de 10 a tope a tope a tope Hasta que les salga ya sea lo que tendría siendo pues la skin de la de ser eagle o lo que tendría siendo pues los patrones Que como pueden ver si bien son bastantes patrones yo creo que es bastante sencilla de sacar en lo que tendría siendo pues este evento Vale gente igualmente pues es probable que en los próximos días que tendría que saque un evento de recarga Con lo que tendría siendo pues los tokens para esta ruleta de tokens Y básicamente se vendría siendo la información espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita Pueden seguirme en facebook, en bulla, en instagram Recuerden que tengo un canal secundario además de que hago directos casi cada que me voy a mentir esperando a la gente semanal Además de que hago directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar lo que están haciendo por este canal Se los voy a dejar en la descripción y ahora si vamos a despedirnos y nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau